Ya con las aguas bajas y haciendo la cuenta total de daños, el alcalde de Osa, Alberto Col, habló con TV Sur Pérez Celedón sobre lo que sucedió en ese cantón con las lluvias del fin de semana. El jerarca municipal destacó la importancia del dique para evitar una afectación mayor en Ciudad Cortés. En los últimos años contamos, después de mucho tiempo de estar peleando, contamos con que se hizo un proyecto de un dique que para mi parecer, a pesar de que le hace falta cosas muy importantes y que son medulares para que funcione adecuadamente, contribuyó bastante. En otras ocasiones nosotros hemos tenido aquí 60, 70 cuadras inundadas, no solamente aquí sino en otras fincas como Finca 12 que antes no llegaba el agua. La construcción de este dique permitió tener solamente 20 cuadras, pero tuvimos inundación. La idea era no haberla tenido. Col de León también dio su punto de vista sobre elementos que podrían colaborar para que el trabajo de ese dique fuera aún mejor. ¿Por qué se dieron esas inundaciones? A pesar de que hubo una inversión tan grande, más de 11 mil millones de colones para construir un dique, ¿por qué? Porque le falta algo que es fundamental en esos diques. Los diques en zonas como las nuestras, son tan bajas, tienen que permitir el trasiego de agua de un lado para otro. Sobre todo las que llueven aquí en Ciudad Cortés tienen que salir en algún lado, pues si no se forma una laguna, ¿verdad? No puede cerrarse todas las aguas del pueblo. Entonces tienen que tener una válvula que se cierre automáticamente y no puede estar una persona ahí permanentemente haciendo ese trabajo. En otras partes sí se hace, pero aquí no. Entonces eso es una válvula con una bisagra, con una tapa, que la presión del agua del río Balsar y el río Terroba simplemente la sellan en la tapa y se evita que haya el paso. Cuando las aguas del río Balsar y el río Terroba bajan y las de Cortés están altas, ellas fluyen sin ningún problema, la tapa cede. Y ese detallito es el que hizo, al no existir, es el que hizo que nos inundáramos. Los años de eventos naturales también provoca una mejor respuesta según el análisis que hizo el alcalde. En eso pues ya nosotros no seremos unos expertos, pero tenemos la experiencia de muchos años y hemos ido bajando la vulnerabilidad y los riesgos que se dan en este tipo de eventos. Son inevitables, la municipalidad no tiene las condiciones para evitarlo, ni siquiera para resolver muchos de los problemas que se derivan. Dependemos de un estado centralista que muchas veces no sabe, no conoce cuáles son las necesidades en las zonas rurales y no aportan los recursos que son necesarios. Palmar Sur y Ciudad Cortés fueron las zonas más afectadas en ese cantón de la región brunca. Palmar Sur y Ciudad Cortés